Hola amigos de YouTube, hoy quiero mostrarles cómo hago la composta de tierra para todas mis plantas. Yo tengo aquí este traste y este traste, por ejemplo, yo le echo una capa de tierra, una capa de hojas con verdura, una capa de tierra, una hoja, una capa de hojas con verdura, hasta que llega a llenarse de esta forma. A él le falta todavía otro poquito. Y, por ejemplo, hago esto. Ustedes se fijan, aquí lleva cáscaras, tamarindo, melón, este de coco. Le procedo a echar la hoja que hay. Hacemos esto así. Luego le echo la tierra encima. Y procedemos a tapar todo, toda la hoja. Cuando ya está así, esta capa, procedemos a ponerles plantas. Todo. Yo lo tapo con todo este tipo de plantitas. Tenemos que llenarlo bien. Nos debe de quedar así. Cuando ya la planta está así, procedo a echarle agua. Le echo agua a toda la planta encima, porque de esta manera la hoja empieza, el agua escurre y se empieza a mojar toda la hoja. Y empieza a podrirse más rápido. Cuando ya veo que ya la hoja está, como está esta, la saco. Nos debe de quedar así la composta. Y cuando ya veo que una de mis plantas necesita el cambio de tierra, pues agarro mi composta, esta la voy a embolsar, la guardo, para cuando necesite cambiar la hoja. Para que de esta manera no pesa mucho la maceta y la planta recoge todos los nutrientes de la tierra y se vuelve, se vuelve a recuperar y se pone muy bonita la planta. Les voy a mostrar muy pronto como lo hago un próximo video que voy a hacer. Bueno, hasta la próxima.